Obligado a ganar Vice y Anan Vámonos que nos vamos Componen En principio no creo que Boris Cambie nada hasta Le da el reloj El árbitro Y Bueno, comienza Le cambia ya, caballo F3 Y ahora E6 y luego C6 C6 directa, permite C por D Le va a jugar semislava Como te decía Una Chevanenko Con A6 y ahora bueno F5 Ahí está Y ahora caballo H4 Es buena opción La verdad Alfil E4 juega muchas veces el negro aquí Si le comes el E4 Bueno, estas son las típicas Son medio dudosas Pero llegan a una estructura al negro Que es muy jugable Porque metes un caballo en E4 y tienes ataque Decisión interesante Para el tipo de partida Que está Que está enfocando La torre en A7 Os puede parecer raro Y de hecho Lo es, ¿no? Pero luego en el futuro La torre incluso se puede llegar a activar Después de un B5 Sí Ya ha cambiado Como digo Estas posiciones son muy buenas Para las blancas Pero mantienen muchas piezas Y el plan de las negras a la larga Está bien Alfil enroque Caballo en E4 Y te lanzas, ¿no? En la ruptura F4 También en algunas posiciones Ya le hizo alfil De ese Cuidado, ¿eh? Con el presente griego En algunas posiciones Aquí no vale todavía Aunque el blanco se enroque Porque hay un caballo F3 Que llega al final de la línea A cubrir la casilla H2 Sí Yo creo que no se va a enrocar en corto Ya se ha enrocado Ah, dice el blanco Sí, el blanco Porque te están viniendo Le viene con B5 Sí C5 hay que jugar aquí, supongo, ¿no? C5 es la lógica También puede mantener la tensión, ¿no? Ahí le ha venido con C5 ya Y ahora alfil C7 o alfil E7 Y A4 no es muy fuerte Porque te estoy Se han rocado en largo directamente Se han rocado en largo Bueno, huyó de los problemitas de ataque En el flanco de rey Y ahora tal vez un A5, ¿no? Uf A5 y con blanca te hago A3 para no Para cerrarte siempre, ¿no? Si A4, B4 Si B4, A4 No quiero saber De ataque en el flanco de dama Vamos, yo si te juego aquí con blancas Te meto F4 Caballo F3, caballo E5 Y me pongo en plan rata Rata total, ¿no? Pero Boris no es así Boris le está buscando G4 Boris no es una rata No es una rata Lo hemos comprobado Alfil A5 Buena jugada, ¿eh? Me gusta Y contra elfil C3, ¿cuál haces? Alfil por y caballo E4, tal vez, ¿no? Pues ahí están ya en esa posición O A5 ahora Porque ya no puedes A3 por B4 Y te abro la panza Ahí está Esa es muy buena Esa es muy buena Ojillo Y ahora cuidado Que el plan puede ser B4 Y en el futuro A4 Y ya te estoy abriendo la columna Me gusta mucho la posición del negro Sí Bueno, es clave el tener contra A3 B4 Si Boris ahora retira la dama Por ejemplo a C2 Pues le haces B4 Y va a haber siempre esa tensión En el flanco de dama De hecho, ahora al rey Le encantaría estar en G1 Claro, no puedes jugar A4 directa Porque te cierran Por eso primero juega B4 Y luego ya tienes sensación de jugar A4 Aunque bueno, ha puesto el alfil en C2 Para evitarlo precisamente Y caballo E4 directamente Y le come de peón D Para dejar la casilla D5 Qué bonito Ahí el caballito puede aterrizar en D5 Bueno, Boris A por ellos G4 No lo piensan más Hay que contragolpear, ¿no? O H4, ¿no? También para H5 ¡Pum! Ahí está Se lanza con todo Bueno, ya está a palo, ¿no? Era prácticamente único Porque si no te meten el caballo en D5 de gratis Sí Es un destrozo ¿Sabes qué jugada me gusta? F4 Si peón por caballo F6 Igual es una castaña Bueno, ha preferido comer y caballo F6 Se abre la columna H Parecido Pero claro, ahora se ha abierto la columna H En cualquier momento como el blanco llegue Peligroso Juego alfil D1 Sí Bueno, cuando me doblen H Bueno, y cuidado que F3 puede ser una idea Para pasar la dama a H2 y presionar El negro siempre va a tener un F6 Da más que 5 Bueno, tocando en E3, ¿no? Para que no puedas hacer F3 en teoría Pero un torre de G1 Yo te voy poniendo Bueno, y Boris con un minuto Bueno, 45 segundos menos Bastante Y le ha metido F4 igual, ¿no? E por F Alfil por F3 Y luego el peón de C6 puede estar en el aire, ¿eh? Sí, además que el alfil Parecía malo Pero ahora en F3 Ya como mínimo se va a querer cambiar En D5 Defendiéndose muy bien Boris Gelfand Interesante, ¿eh? Muy inteligente este F4 Tal vez comer Y doblar, ¿no? Y doblar, eso es Y pero ahí te enchufo de 4, ¿eh? Cuidado Sí Y caballo F4 Complicadísimo El blanco se queda con el centro Te amenazo caballo D3 Ahí y luego un jaque Con un doblete Ah, cuidado Que caballo F4 Me hace caballo D3 Correcto La otra es jugar a 4 ya Y vamos al ataque A divertirnos Bueno, torre de 7 me gusta Porque es E4 Caballo F4 Torre de 7 Torre de 7 Bueno, quiere Mantener aquí Protegido el caballito Y hay 4 caballo F4 El de D sufre un poquito más ¿No? Me gusta, me gusta Pero ahora no me amenazas nada ¿O sí? Bueno, le ha metido E4 igual Y ahora caballo F4, ¿no? O dama por D2 Y caballo B4 No La amenaza es caballo D3 Tiene que quitar el rey Se quita para evitar Esos truquillos Caballo E6 Podría ser una jugada, ¿no? Si dama por G5 Caballo porte Toco y toco Pero tal vez tienes a caballo E6 Dama H2 amenazando mate Se dobló Y vamos con todo D5 D5, ¿no? Ahí está Boris D5 creo que se le ha escapado a Bisi La clave es que la dama G5 está en el aire Y no puedo nunca comer con el caballito Por dama por G5 Así que quizá dama E5 centralizando Y amenazando C por D Y ahí, bueno No puedes hacer D6 porque está el de C5 Claro Dama E5, buena jugada Sí Y no sé cuál es la jugada blanca Un dama Ah, no, dama B2 No puedes por el doble F6, ¿no? No pasa nada Dama H2, F6 con toda la calma del mundo Está súper complicada la posición Un minutito ya para los dos Sí Bueno, además que las negras en una de estas Y no saben qué hacer Te tiran el flanco de dama Incluso una A4, A3 para crearte presión en B2 Me parece muy, muy difícil ahora Para la jugada para Boris Hace G5 G5, guau Si me lo como Esa es de café total, ¿no? Sí, sí, sí Esa es Tiro a ver qué pasa Bueno Bisi Se lo come No, no se crea absolutamente nada ¿Y qué le quería hacer? Pues no lo sé No sé para qué ha sido G5 Yo creo que para tener un alfil G4 luego Un torre G1 o algo así O sea, le quería hacer D6 y si Dama por C5, ¿no? Ah, el caballo No, no, el caballo D6 y si dama E5 alfil G4, ¿qué has dicho? Sí Y ahí, bueno, quito la torre No, no me lo estoy creyendo yo mismo Mientras te lo digo No Eh, bueno Dama H2 Bueno, H5 parece la más normal del mundo Claro Ahora no está el peor en G4 Pero cuidado Y torre G1 y troco en H5, ¿no? Alfil por, ¿qué pasa? Y si caballo por torre G1 Claro, claro Y dama por a la siguiente Sí, torre G1 alfil por H5 directamente Cuidado, la idea de Boris Gelfan Era abrir la columna G No sé si era la idea Pero le quedan 20 segundos Sí 17 ya ¡Pum! Alfil por H5 Se arma, la de Dios Maravilla Empieza la música Espérate que Bueno, hay que comer Y a torre G1 tienes dama F4 Ah, no, dama por H5, dama por E4 Claro Pepe Eso parecería bueno para Te estoy reventando Me está dando mate, sí Sí Eh Igual no tiene más que continuo Vichyana, ¿eh? Igual ha sido una genialidad Está elfil por H5 Sí Dame F4, dama por H5 Te estoy amenazando Y yo creo que son ta Que no pueden Le están, sí, sí No puede evitar Puedo intentar comer Y luego un dama D4 Y un dama G7 Bueno, he comido en E4 ¿No? Tiene que ser esta ley Ahora dama C1 única Rey C1, perdón Pues la he hecho al toque, ¿no? Eh, y ahora dama E3 Mucho jaque Pero te estoy Dama E3 Rey B1 es mala Rey C2 le hace Se deja comer en C5 Que bien calculado Boris Gelfand Ahora ya no hay jaques Y te estoy reventando Bueno, pero espérate Dama D4 y no me pegas mate nunca, ¿no? Dama C3, sí O dama D4 Y luego rey F8 Puedes hacer un DxC Joder A ver, DxC funciona ahora Que ha hecho Dama E4 Jaque Vamos a ver Rey A1, única Otro jaque Vuelve Torre D6 C7 Ahí está Y la clave es a torre C8 Dama H7 y Dama H8 Entonces da los jaques Y creo que no tienes nada, ¿no? Sí Está dando los jaques A ver si se le ocurre algo Por el camino Pero creo que tiene que hacer tablas Creo que son tablas Y hace torre D2 Uy Torre por G6 No es mate ya Bandera Y ha ganado, ¿no? Sí Torre por G6 Y si gana Pues nada Tenemos campeón Boris Gelfan En este apuro tan tremendo Se le ha caído la bandera Justo a Bici Al hacer torre D2 Pero bueno Tenía C por D8 jaque Que tampoco había que pensar mucho O sea Ha sido el colapso Enseña la línea Si no se hacía torre D2 Si hacía torre C8 Por ejemplo En vez de dar jaques Y jaque y jaque La clave es que tenía esta Se le quedaba Y bueno Pues tenemos campeón del torneo Boris Gelfan Diez años después Se toma la revancha De ese campeonato mundial Bueno Ha sido una partida Y yaque De ese campeón del torneo